teletirate al haitiano con una chancleta menos llévame a un sitio que me estoy muriendo estoy muriendo exactamente literal yo vía doble me temblaba todo no podía cerrar la boca tenía la boca abierta y no podía tú eres el del 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 sí 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 el de la comedia y me dejó el labreo y yo no le pagué y siempre lo he dicho si me ves fiera no te pagué si te acuerdas de mí no te pagué que aparece en un día ya tú sabes donde yo vivo porque tuviste donde donde yo me tiré tú te sentías preocupado por tu integridad física llegamos ahí realmente sí cuéntame bueno ya yo soy una persona que estoy armado yo no vengo solo por esa crítica que ha hecho al mundo urbano exacto ya gracias a dios agarraron un último muchacho y me da cosa como los maestros están en disposición de dejar lo que están haciendo ya nadie se va a ser millonario a través de una carrera y ahora como un tarjetero óyeme la mujer que consiguió un tarjetero ahora está para cien por ciento yo soy mejor pagado de telemicro tengo amigas compañeras que son inclusive colega mía y tan mejor monta que yo presentadoras dominicanas y ni siquiera presentador tú haces un olimpán y puedo quitar esto de al tanto lo puede quitar lo puede quitar va a dormir por eso que yo no le creí la lágrima de cocodrilo de mi hermana la materialista para ella siguió esa misma noche tiene que seguirlo yo te puedo decir que la materialista se va a meter más de 10 millones de pesos que no se lo va a ser la zona es claro que sí ya iba por cinco millones seis millones auto lo más que te han dado por película un millón y medio yo me bebé una película me la bebí yo estoy feliz después de más de 10 años es uno de los más queridos esta entrevista que le hicimos para el especial en el año 2009 2010 de las favoritas para nuestro público en youtube aquí en al tanto tv es un hijo querido de la república dominicana fausto mata boquepiano cariñosamente aquí con nosotros mira permíteme decirte que yo creo que lo que estés haciendo con tu físico debería promocionarlo estás más buena todos los días mire estamos hablando de la cantidad de años que ya mencionó y ahora que esa muestra en su punto estoy a tu disposición mi negra como tienes a lo mejor porque ahí en la película y los bachatas o como que no se dio correa se metió en el medio correa duerme demasiado la impresión de verte porque tenía poco tiempo de verte en vivo solamente te vi en tus programas que era una fajadora era una chica que siempre se ha mantenido en boga y no te ha dejado arropar de muchas cosas y circunstancias que pasan en este país cuando te diste cuenta y cuando empezaste a alzar tu voz porque nos viste en esta situación es por tus hijos fue que se salió de control cuando tú dijiste oh pero no estamos pasando ahí nos quedamos ahorita cumplí 50 años me dio este problema de salud que mucha gente tiene dominó sobre ella me dio miedo llegó un momento en sedima que yo le dije a una enfermera y que la enfermera que sea que no tengo comunicación con ella porque no cogí teléfono de ninguno dije dios mío me voy a morir y le dije me pueden traer mis hijos y ella me dijo no puedo traerte tus hijos porque en estos momentos estamos pasando por una pandemia pero que tú quieres decir yo siento que me voy a morir entonces yo dije dios mío pero me voy a morir y que voy a dejar par de pesitos por ahí que voy a hacer me dio miedo lo que lo que quedaba eso quizá me me dio una galleta sin mano una señora fue y me predicó una cristiana me predicó me dijo Fausto puedo hacerte una oración yo sí y mira tú sabes que mucha gente me dijo que tú no te iba a permitir que te hicieron una oración la señora que sea ojalá porque te digo que estaba muy mal llovía doble me temblaba todo no podía cerrar la boca tenía la boca abierta y no podía cerrar la boca y la señora me puso la mano en la cabeza y me hizo una oración se fue no la volví a ver más parece que son de esas señores que van que van a los lugares donde ven gente que están en situación un poquito precaria de salud y eso me ayudó a mucha energía de esa señora por eso te digo quizá a partir de ese momento has entendido que tienes un poder para usar y has alzado tu voz tú sabes que ahora que mencionas pero caemos en el arte que lo dejamos abandonado que es arte vamos a hablar de arte ahora Fausto pero yo ahora escuchándote confieso que no sabía que habías tenido una situación de salud que te puso en esa condición hace cuánto de eso estamos hablando de ya tengo cuatro meses con esa situación he mejorado muchísimo cuando fuiste hace como cuatro meses si pero yo fui siete veces a través de 9-11 que quiero agradecerle la gente de 9-11 que me encontraban en la acera de la torre donde yo vivo tirado en la acera pero porque fausto porque sentía que me iba a morir tú vives solo vivo solo entonces en la noche estaba acompañado te da por lo general en la noche a las 3-4 de la mañana ¿y cuál fue el síntoma que se te presentó primero? me tembló desde la mano no podía cerrar la boca visión doble taquicardia problema de respiración tenía que respirar entonces gracias a Dios que donde yo vivo había ascensor y yo me tiraba en el ascensor y el del lobby me sacaba como carne me sacaba otra vez te dio la cosa pa, llevaba el 9-11 tuve que ir varias veces con el 9-11 y cuando te llevaba el 9-11 te llevaba a Sedimat me llevaba a Sedimat porque ahí es que yo tengo confianza ahí murió mi mamá, murió mi abuela prácticamente con los mismos síntomas que yo tenía y no me dejaban pero fausto yo, tú no voy ahí sí, pero gracias a Dios me estabilizaban me estabilizaban y me sacaban como nuevo ¿y qué te decían cuando tú llegabas? ¿qué era? bueno, primero ahí están todos los equipos resonancia, tomografía, electrocardiograma me pusieron el halter halter que era con todo puesto para medirte el corazón vaina de COVID vaina todo sida me hicieron todas las enfermedades sonografías sobre riñones, hígado ¿y qué te salía? nada entonces hay Ilvin Alberti mi hermano Ilvin Alberti te quiero mucho Ilvin Ilvin, Richard Douglas Richard Douglas fue me abrazó llorando como que me morí me vio de 118 libras tú no bebiste de 118 libras yo tenía mucho que no te veía fausto sí y Ilvin me dijo te voy a llevar donde una psicóloga una psiquiatra que me ayudó mucho con esto y amigos míos que me llevó y me llevó Ilvin te quiero mucho te lo agradezco bastante y me llevó allá y ella me dijo háblame y yo pensé en el momento ah pero que suave se lo va a ganar y me dijo Ilvin no yo voy a pagarte esta primera consulta habla con ella y yo comencé llegó un momento que me le abrí a esa muchacha a esa dama le dije toda la cosa y ella tomaba algunas notas me decía cosas y me decía tómate esto cuando te toque ese ataque de pánico ¿quién te lo definió como ataque de pánico? ¿cuándo oíste esa palabra por primera vez? con ella pero primero con Ilvin Ilvin me dijo eso es ataque de pánico porque yo no podía hacer nada te digo que no podía hacer no podía agarrar el celular ¿tú estabas tomando algún tipo de medicamentos o sustancias? ¿cuándo te empezó a dar eso? nunca y me lo preguntaron ese día tú usas algún tipo de droga nunca he usado ninguna droga nunca ¿y ella sí te medicó la psiquiatra? pero yo tomaba alcohólogo alcohólico alcohólico real y yo no sabía que era alcohólico pero Fausto ¿tú tomabas alcohol cuando te dio ese ataque de pánico? antes desde antes pero mi pregunta es en el momento que te empezaron esas manifestaciones ¿tú estabas ingiriendo alcohol o tú lo habías dejado? no ya me tomé cogí miedo porque estaba tomando una bueno no sé si puedo no voy a mencionar el nombre una pastilla que me funcionaba bastante que era para el estómago y también era como un ansiolítico para la ansiedad y yo entendía que no debía tomar alcohol por la pastilla y comencé a bajarle de ron fuerte sin hielo y sin nada bajé a vino y comenzaba y chequeaba la cantidad de alcohol que tenía el vino comencé yo nunca pensé que iba a llegar a ese extremo y comencé a irle bajando comencé a irle bajando pero también parece que la ansiedad de ir dejando el alcohol sin alguien que me asesorara con respecto a eso me daba la me disparó y yo estaba en esa situación y yo Dios mío Pauto tú dijiste yo era alcohólico y no me daba cuenta ¿cuándo tú entiendes que empezaste a tomar conciencia? no alcohol ¿cuándo fue? ¿cómo empezó eso? ¿cuándo empezó eso? bueno mira que buena pregunta nadie me la había hecho primero fue con mi frustración cuando era joven dejé mi carrera de informática faltando 6 materias para hacerme para hacerme licenciado en cómputo y yo sentía que mi vida no valía nada no tenía dinero todo el dinero que venía venía de mi papá papá ¿ustedes tienes 200 pesos? cuando tenía una noviecita que tenía que salir a comer helado en esos tiempos usaban los no te voy a decir ni la marca esos tiempos estaban en boga esos helados y yo invitaron a una noviecita helado bon hombre claro esa era yo iba también claro helado bon y guardaba la servilleta claro y los conitos y los zambullidos y los barquitos había unos que eran barquitos yo no tenía y yo decía dios mío yo no puedo invitar a alguien a comer un helado ¿y cuántos años tú tenías Fausto? era ya viejo ¿cuánto es viejo Fausto? mi primera relación sexual fue con la madre de mis hijos ¿a los cuántos años? los dos perdimos la virginidad juntos ¿tú sabías esa? que bonito los dos juntos fue una en una cabaña llamada El Campito camino camino después de Prima se llama El Campito ahí la perdimos juntos dos novatos y ella me decidió dar su virginidad el día de mi cumpleaños en ese momento ¿qué te parece? ¿cuántos años tú tenías más o menos? poco poco no, no te había ni embellezarte o sí no, no te había embellezarte no te había embellezarte en embellezarte yo entré en 93.06 entré como en 95 95 94 perdí mi virginidad entonces tú dices que tenías frustración cuando decidiste dejar tu carrera de informática y estabas sin trabajo exacto yo sentía ¿y ese tránsito pero por qué dejaste la carrera cómo fue eso por qué te frustró porque sentía que la carrera iba más rápido que yo porque yo compré una computadora no compré no mi papá con un palé que se ganó de 15 mil y pico de pesos y la computadora costaba 12 mil fue de la primera computadora que llegaron yo decía wow cómo es posible que yo tenga una computadora 2.86 y la compré ahora y en 5 meses está la 3.86 después está la 4.86 después está la la Pentium yo me iba quedando y los jóvenes que salían de los institutos estaban más adelantados que yo como cuando venían de Infotec no de allá allá arriba como le llaman Infotec 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 claro Infotec tenía más conocimiento de Basey de Cold Ball de World Star que es lo que se usaba en esos tiempos de BBX de Assemble yo decía Dios mío pero que yo no soy nadie delante de estos carajitos llegaron y yo con computadora me sentía tan mediocre tú eres muy exigente Fausto contigo mismo me exijo mucho soy una persona infeliz por eso quizás vivo solo y cuando te descubriste eso porque en ese momento tú no sabías que te estaba exigiendo de más sí o sea cuando tú descubriste que eres muy exigente contigo mismo hasta ahora lo sigo siendo pero cuando te diste cuenta y por qué tú no sueltas ese lático de verdugo contra ti no lo sé no lo sé y voy a seguir siendo infeliz porque no tengo bueno quizás la psiquiatra que tengo ahora me va a ayudar mucho con eso pero pero yo necesito trabajar eso trabajar el el código de pérdida yo no sé desprenderme de nadie mira por ejemplo ahora salí de una pareja y yo no la he podido superar y hasta que no supere a esa chica te lo puedo mencionar él se llama Paula Mejía hasta que yo no la supere no quiero establecer una relación con otra persona porque sé que le puedo hacer daño porque quizás se pueden enamorar de mí pero hasta ahora mientras tenga ocupado el corazón con esa persona prefiero yo soy muy serio con mis sentimientos yo me puedo ver mucho de bacano yo me puedo ver muy cómico me puedo ver pero yo soy un ser humano muy serio y respetuoso de sentimientos de la de terceros y de mi sentimiento entonces yo quiero cuando fue el primer trago cuando tú dices bueno la frustración porque cambié de carrera ¿te acuerdas del primer trago? cuando ganó las águilas se veña 4 4 a 2 al Licey yo soy aguilucho el único equipo de pelota que tiene el país y los demás creen que están jugando de pelota pero tú eres de la capital ¿por qué no del Licey? soy aguilucho soy aguilucho mi familia aguilucha pero no necesariamente fue porque mi familia y mi papá me dijo porque tengo dos hijas que son liceístas mi varoncito ya está y lucho por su papá mal le vale Calenrique pero la madre de mis hijos que creo que es una de las mujeres más inteligentes con la cual gracias a Dios que tuve mis hijos con ella y tuvo la atinada decisión de abandonarme porque una mujer inteligente porque quién me aguanta a mí inclusive te voy a decir algo que no le he dicho a nadie después que me dejé de mi pareja actual con la cual te digo que no he podido superarla y no creo que mujeres en estos momentos la superen y he cometido el error de ver mujeres que se parecen a ella en el físico en el corte de pelo y yo mismo me he dado galleta cerebral digo no tú estás buscando a Paola en esta chica y ella no se merece eso pero porque no vuelve con ella Fausto si la quiere tanto no creo que no porque respeto las decisiones de las mujeres que ahí hay que ella fue que te dejó también no en este caso fui yo que me alejé de ella porque entendí en determinado momento que sucedieron cosas que no la podía superar tampoco que es lo que debe hacer cualquier hombre si usted entiende que a esa persona le faltó el respeto o no le faltó el respeto usted entiende que lo que pasó no puede superar yo no estoy hablando de infidelidad porque generalmente la gente mira como el hombre ah eso fue que le pegó no estoy hablando de nada cosas que pasan en pareja cosas que pasan en pareja y que se fueron acumulando entonces ha buscado en otras a Paola exacto pero con la madre de mis hijos fue por infidelidad mía mi esposa se hartó se hartó se hartó y por inteligente que es ella me dijo yo no puedo seguir soportando esta relación y yo respete eso como tienen que hacer todos los hombres cuando cuando su pareja aunque sea madre de su hijo usted puede tener 18 muchachos con esa mujer si ella le dijo ya basta váyase eso no lo hace menos hombre hombre lo hace usted respeta la decisión de una mujer esos hombres dominicanos que se ponen violentos que mandan el chácido del diablo que quieren matar a la mujer si lo dejan tú le dices hoy si esa mujer no quiere estar más con usted coja a su lado coja a su lado es porque mire déjeme decirle usted tiene que tener amor propio su mujer está muy buena su mujer le parió a todo eso a su muchacho dialogue con su mujer aléjese de esa mujer que sea ella que tome la decisión porque una violación no se da si una mujer no lo determina un cuerno como le digan vamos a decirlo si una infidelidad no se da si una mujer no lo determina cuando una mujer se va con otro hombre y decide abrir su cuerpo hacia esa persona lo determinó ella nosotros somos animales trabajamos algunas veces por instinto los hombres y después que lo hacemos decimos wow porque lo hice inclusive con una mujer más fea y no estamos hablando de físico no quiero que la desencasione pero se entiende se entiende muchas veces los hombres andan buscando algo que ya lo tienen en su casa de sobra rejugado terminamos en el término de Rochi le digo yo le digo mira tú te metes a un barrio y buscas una mujer y cuando tú la sacas en un vehículo yo siempre ando en vehículo que gracias a Dios alta gama nuevo rico alta gama bien bonita yo soy urbano en cosa y los muchachos del barrio lo que vocean él cree que lleva algo sin embargo tengo todo el mundo en mi casa quizá estoy con la mejor mujer del mundo me parió mi hijo yo no pude valorar eso en ese tiempo ¿tiene alguien ella ahora? ¿no? ¿pero arreglen eso? no, no, no después que salí de esta relación de esta relación que no salí yo siempre quedo conectado con las mujeres que me interesan con las mujeres que amo le dije ah hola por favor seguimos sí le dije a la madre de mis hijos no quiero seguir en la calle porque yo soy muy de calle soy muy de calle y soy muy mujeriego y he tenido mucha suerte con las mujeres tienen muchas mujeres bellísimas que tú le puedes poner un micrófono en la mano tú crees que es presentadora de televisión y no la busco bonita sino que me ha caído y voy ya han tenido mal gusto si yo no me metiera conmigo qué estómago qué estómago tú no te harías caso qué estómago yo no me haría caso y sin embargo están conmigo y ni siquiera me sacan dinero no me sacan nada porque soy una persona graciosa soy una persona caballerosa soy una persona muy chula yo me siento un gran ser humano y la esposa la madre mía porque aún sigo casada con ella ella decidió y yo llegó un momento que le dije yo estoy en una situación en este momento que estoy muy herido y yo para seguir inventando en la calle prefiero volver contigo y seguir criando a mis chicos mis niños y retomar nuestra relación y que me dijo Selena Urbana Custodio Pujol me dijo yo no estoy preparada psicológicamente para convivir con un hombre quiero seguir como estoy y que tú crees que yo le dije yo respeto tu decisión me descargó como un espíritu que seguía anclado en ella sentía que por no irme sentía que había algún abandono tengo tres hijos tres flores tres razones de vivir con esa dama con esa reina y a ella decime eso me descargó me descargó fíjate bien yo soy un alma en pena me dice te libero tú viste ya parro cuando estaban los 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 espíritus que hicieron esa batalla tan hermosa que acabaron cuando estaba la reunión de los piratas exacto que le dijeron lo liberamos y se fueron se fueron así me libero no me siento culpable y porque siguen casados Fausto sigo casado con ella primero fuimos una vez a divorciarnos y fuimos ante un juez yo le decía yo quiero darle el paso quiero seguir con mi vida yo por misión no quiero dar ese paso yo repete eso y yo digo bueno tanto ella como mis hijos no tienen visa y yo creo que es más cómodo sacarle visa yo quiero proporcionarle lo mejor que yo pueda dentro dentro de esta distancia primero tienen su techo propio ella no me puede tienen su alimentación propia ella no tiene que trabajar gracias a Dios mis hijos estudian en escuela en colegio bilingüe viven una vida como si no me hubiese ido y como tú lo ves como que tan frecuente lo ves no lo veo frecuentemente porque viajo mucho pero si me mantengo conectado con ellos y hablándole preguntándole diciéndole cosas me lo robo 15 días me lo robo ahora mismo ya un poquito pues ya se abrieron las clases y ellos tienen que estar conectados con eso pero si me mantengo al tanto ella me comunica cuestiones que están pasando con ellos yo eres un papá presente si presente entonces nos quedamos no como quería pero si nos quedamos en el primer trago con las águilas y después de ahí como te convertiste en alcohólico las frustraciones yo soy una persona frustrada yo tengo muchas frustraciones vivir solo ha sido una frustración pero tu no vivías solo en ese tiempo Fauto tu vivías con tus padres cuando empezó todo cuando las águilas ganaron tu estabas en tu casa y después de eso comencé a conseguir trabajo magia dejé de tomar tuve una novia llamada Jacqueline que estudiamos junto en la UNFO y era del mismo barrio éramos pocos que estudiábamos en la UNFO de esos 93-06 mi matrícula un saludo para todos los chicos y a Candelier mi hermano César Candelier Acevedo que ahora está en España comencé no necesitaba ¿y dónde tú bebías? ¿tú solo? al respaldo me remonté 142 partes atrás con mi papá y mi mamá siendo un viejo ¿tú solo? ¿tú bebías? bebías solo no, ¿tú bebías solo? o sea, ¿cómo es la dinámica? te voy a decir algo chulo yo salía para mi universidad con una carpeta que se llamaba Trapper Keeper se acuerda la Trapper Keeper y se usaban mucho los Land Rover y yo andaba con esta carpeta que era una carpeta que era con con tarratas y yo veía a todos estos tigres que bebían en el barrio frente a los colmadones y yo los veía con distancia ¿cómo le llaman a esto? defectivamente decía con desdén con desdén mire eso aqueroso ahí yo voy para la universidad yo a la universidad por mi futuro y después me di cuenta que yo estaba entre ellos ¿y cómo te diste cuenta? comencé a tomar chaticas pero no en el colmado no, porque yo no tomaba enfrente un colmado porque no tenía la posibilidad de tomar un colmado porque ni el colmado no lo permitía y después tomaba yo comproba una chatica compraba dos chaticas y le decía muchachos tengo una botella y esa botella me la veía con un muchacho y yo vi a estudiantes que cruzaban por el frente de mí y yo dije wow lo mismo que yo decía seguro lo están diciendo ellos de mí y yo estaba ahí en lo que criticas te convierte me convertí ¿y cómo evolucionó eso al punto de tú perder el control que tú dijiste soy alcohólico ¿a qué hora tú empezabas a tomar y si tú cuántos días tú durabas sin tomar o tú eras todos los días? no, yo sigo siendo alcohólico estoy en proceso yo lo que he ido bajando lo que yo creo que es injusto de mucha gente que me sigue que yo no puedo agarrar ese vaso de agua porque dicen que en estos momentos estoy tomándome un vodka yo creo que como persona enferma a mí hay que ayudarme ayudarme yo no puedo agarrar nada líquido en la mano puedo agarrar un jugo de naranja ¿y qué tiene ese jugo de naranja? maldito ayúdame te predisponen me predisponen porque estoy tratando quizás agarrar un jugo de naranja agarrar un jugo de manzana jugo de manzana agarró no quiero mencionarte no quiero mencionar malca me gusta tomar la malta alemana me gusta mucho con leche de carnesio porque me ayuda mucho y me ayuda con contener porque me dicen jugo de avena y hago mi batida pero yo no puedo agarrar nada que tenga que ver con líquido porque hay un grupo de malditos que me que me ofenden con eso porque yo le digo wow estoy haciendo un estoy haciendo un esfuerzo primero por mí primero por mí porque con los aviones no sé si tú sabes que nosotros tenemos que ser egoístas con nuestra vida nadie es más importante que tú nadie va a ser más fiel que tú porque tú vas a vivir el resto de tu vida contigo tú tienes que ser fiel a ti misma yo me puedo engañar yo puedo engañarte a ti pero no me puedo engañar yo mismo porque tengo que ser fiel a mí y le estoy siendo le estoy siendo fiel a mí porque soy yo que voy a morir conmigo ¿cuál fue la etapa cuando tú dijiste le tengo que bajar cuando antes de los ataques de pánico y las situaciones de salud mental y emocional que has tenido tú dijiste le empecé a bajar luego estaba tomando vino ¿qué te llevó a eso? ¿cuál fue el momento que tú dijiste coño estoy feo? o sea ¿qué es lo que está pasando conmigo? o sea ¿qué te llevó a eso a decir voy a parar? el dinero llegó un momento de que yo no tenía dinero ¿todo te lo bebía? todo grillo en la calle no tenía un futuro consigo millones de pesos te lo puedo decir todavía soy millonario dentro de lo que dicen que es millonario porque después que tú pasas de siete millones de pesos tú eres millonario me sorprendió el boli que tiene 20 el boli debía tener 40 pero yo en un mes podía gastarte un millón y medio en un mes pero siempre yo me bebí una película me la bebí una película de Robertico un millón trescientos mil me lo bebí me lo gocé me lo llevaba para el resort yo me llevaba a mis amigos para el resort te digo y dónde están esos amigos como dice el chaval si tú supieras que siguen siendo amigos míos cuando tú estabas en ese momento ya tengo he cultivado buenos amigos me he rodeado de buenos amigos te viste sin dinero y trabajando y sin dinero y a nivel de salud Sergio Valga me dijo New Jersey Fort Lee Ruta 4 en la cabecera de Washington Bridge me dijo Fauta tú estás flaco tú metes droga me dijo Sergio Valga Sergio acuérdate cuando me lo dijiste frente a Holiday Inn y yo no estoy dándome unos traguitos ahí lo dice y dice bébetelo todo me dijo Sergio Valga pero va a ser una lacra porque las personas que están bebiéndose ese dinero contigo no te van a quedar atrás y van a decir se lo bebió todo fájate tengo que ser egoísta conmigo y eso te llegó eso que te dijo Sergio me llegó Sergio Valga me llegó te vas a joder Fausto y yo lo oí pero no lo escuché el que sabe la diferencia entre oír porque ahora mismo escucho un ruido pero escuchar cuando tú le pones atención a algo y lo asume lo digiere y no solamente lo deja en el consciente sino que lo mete en el subconsciente y yo dije wow sí llegó un momento que yo tenía hambre en un buen apartamento en la esperilla y no podía decirle a nadie tres metros que se vea al supermercado búscame aquello porque no tenía en ese momento dinero tengo una carrera bonita Fausto pero a ti te pagan un sueldo fijo en telemicro fijo me lo bebía todo en dos semanas mucho rápido el señor Mogón Medía me vio en una delgadez que me dijo te vas para Miami mañana te vas a morir Franzuero se murió y lo vi a sí mismo te vas para mañana te vas yo le deme una semana señor Gómez me dice no te voy a dar una semana mi hijo Juan Ramón Medía mira ese letrero que tengo ahí no te voy a dar una semana yo démele ¿y a qué te mandó para Miami? para hacerme un chequeo completo de qué es lo que me está pasando que yo tengo que hacer porque te quiere como un hijo señor Gómez el señor Gómez mi papá mi papá cuando mamá murió cuando yo voy a averiguar qué es lo que se debe no, se lo pagó telemicro cuando yo voy a decir mira, se lo pagó telemicro cuando iba a enterrar mi mamá abrían el ¿cómo le llaman? la funeraria a las 8 de la mañana Juan Ramón Medía estaba a las 7 y media ahí con toda la capa estaba Geraldino estaba la licenciada estaba la cúpula de telemicro y yo bregando todavía buscando flores buscando que yo me dije Dios mío yo estoy eligiendo una caja ¿cuánto cuesta esa caja? no le importa telemicro se encarga de esa caja ¿dónde tú vas a enterrar tu mamá? porque telemicro quiere enterrar donde tú decidas dónde vas a enterrar tu mamá y yo tengo ahora mismo mi sepultura mi mamá la enterramos entonces tengo dos hoyitos donde va mi hermano y yo no, tú no vas para allá ahora seguimos entonces que te iba para Miami no te fuiste le dijiste dame una semana dame una semana he mejorado mucho me metí a gimnasio él me da seguimiento me dice nada más quiero que me manden una fotografía tuya viviendo en un sitio que vamos a tener problemas que te voy a cancelar con dolor de mi alma porque tú eres una de las figuras principales de este canal pero te lo voy a hacer por tu bien Ramón Gómez Díaz ¿cuántos años estamos hablando de esta dinámica? ¿en qué año fue eso? ¿en qué año fue? cuando hicimos en los bachatas ¿tú estabas en alcohol? ¿en ese momento? sí, picaba bebía un poco ¿en el 2011 fue eso? bebía un poco ¿y cuando entraste de lleno de lleno en alcohol? de lleno, de lleno, de lleno ¿cuándo entré de lleno, de lleno, de lleno? no me doy cuenta pero yo sé que en ese tiempo todavía estaba bien suave porque tenía familia tenía pero los últimos tiempos vamos a decir 2015, 16, 17, 18 los últimos tiempos con la madre de mis hijos yo le era muy infiel tenía una bailarina que está en Bolivia y le está yendo muy bien no voy a dar el nombre de ella porque está felizmente casada y es empresaria tiene una tiene una ya no diga manatalla en Bolivia está en Bolivia yo quería debaratar mi familia para irme con ella pero la madre de mis hijos quedó embarazada de mi reina de la más pequeña que se llama Luz que es la luz de mi vida mis hijos son todos pero la luz es la más pequeñita y a nosotros ya son más de internet más de cositas son más secos y todavía puedo aprovechar ¿en qué año fue eso de la bolivia? yo no te sé decir porque yo de fecha ¿cuándo fue que perdiste el tino? estamos en el 2021 ¿cuándo es que tú tocaste fondo y ahí entonces te dijiste voy a bajarle al alcohol yo todavía no he dicho que le voy a bajarle al alcohol pero dijiste que te pusiste con vino que o sea antes de darte los ataques pero todavía tiene alcohol le dije pero está teniendo conciencia cuando me dejé de esta última pareja que me duele bastante me enfermé tener esta soledad voy y soy comediante del año una vez más ya llevo ocho que bueno que lo compartí con mi gran hermana María Tavares que me competía y yo le decía María es que tú tienes que ser porque tengo 20 años con ella 20 años de mi carrera con María Tavares un excelente comediante y cuando me lo entregaron a mí en un equipo tan fuerte Remo Miguel óyeme y decirme a mí que yo soy el último bueno yo me he ganado tres premios consecutivos yo fui el último el último Cassandra comediante y el primer soberano como comediante yo tengo una carrera bastante bella y me tocó ser el comediante del año de este año del año bueno del último año y que lo compartí ¿y cómo tú estabas ahí a nivel de salud y a nivel de sobriedad para ese tiempo cuando se hicieron la soberanía depresivo yo me fui al apartamento donde vivo tan depresivo como que no hice nada mucha gente me han llamado y me han dicho cuidaosí a Dios que te hace falta tengo una hermana que se llama Ana Coronado que hace comida conmigo que ayunó 21 días y todo el día a la tarde de la mañana me hacía una oración me decía Fausto tú no tienes que hacer nada estoy ayudando por ti y a la tarde de la mañana me levanto ayuno por ti solamente de amén y no hay cosa más extraña que yo me levantaba sin saber yo pongo mi celular en silencio porque a mí me da miedo que me llaman de madrugada y abría los ojos tres, tres y media escuchaba la oración le decía amén y decía wow Fausto pero tú estás de repente esa hora yo no sé por qué me levantaba esa hora entonces papá Dios tiene un propósito para ti lo asumo Raymond me llama que tengo mi hermano Raymond Pozo tengo una reunión con él a lo foque a lo foque fue de la persona también que estuvo muy cerca de mi proceso de salud que me dijo que cualquier cosa que se había que sacarme del país porque realmente entendía que me iba a morir ¿cuál fue el momento más duro? ahorita tú decías fuera de cámara yo no quiero que a nadie me dé ataque de pánico ¿cuál es el síntoma más difícil de manejar? ¿de qué se trata esa a qué que le tiene tanto miedo? ¿qué te pasa? ¿cómo es? es difícil explíquelo con palabras porque fue un haitiano que me llevó a mí porque estoy cerca vivo cerca del consulado haitiano en la zona universitaria y yo me le tiré en pantalones cortos sin una chancleta o sea yo duerme una sandalia para poderme levantar sin una sandalia ameno en el bumper de un haitiano que estaba llevando gente de Haití para al consulado para regular la primera vez que te dio la primera vez bajaste de tu casa sí pero no me acordé que había 9-11 no me acordé de nada yo salí abrí la puerta tin tin salí y yo andaba a las 3 de la mañana como un indigente porque en ese tiempo estaba prohibido salir después de las 12 yo salí y estaba en esa calle vacía y yo dije me voy a morir en la calle la pandemia ¿tú crees que te afectó más para llegar a ese tipo de ataques? no nunca le di mente a la pandemia pero no te hizo más solo no te de repente no te hizo quedar más solo me hizo más solo no tener pareja no tener con quien comentar no tener con quien ver Netflix no tener con ver disfrutar ganaba cosas entonces paradójicamente dejándome dejándome de la persona que te mencioné anteriormente comenzó a llegar inclusive hasta más dinero ahora me está llegando más dinero en la soltería que yo digo wow y alguna vez tú dices ni siquiera puedo puedo compartir con nadie no puedo compartir con la madre de mis hijos porque no nos llevamos pero no nos llevamos como amigos somos dos personas que nos tratamos con cierta distancia mi niña cómo están qué comieron cómo están ella me dice exactamente lo que tiene que decirme yo soy una persona sola deprimida depresiva porque no se puede decir depresiva flauto por qué depresivo un hombre con una carrera yo dije ahorita 21 años pegados señores hay comediantes que suben y bajan este hombre tiene un programa con un rating envidiable permanentemente es la figura más buscada de películas la película más exitosa que ha salido de la república dominicana Sanky Panky este hombre tiene tres hijos maravillosos dice que las mujeres lo quieren el público lo quiere Gomedia lo cuida ¿por qué depresivo? no sé ¿cuándo te descubriste depresivo? tengo mucho depresivo quizás ¿tú crees que eres estudiante? seguro es que papadío me está llamando tuve la oportunidad de ir a una pero respóndele Fauto y acabemos con esto ya ¿el qué? respóndele si papadío te está llamando pero yo quiero la epifanía yo no quiero entrar y salir como mucha gente entran y salen todavía tengo muchos demonios que giran alrededor mío me siguen gustando las mujeres pero eso es bueno pero no me llenan elige una no te llena el que llena no me llenan ¿tú sabes cuál es el que llena? te voy a dar una frase que la inventé yo ojalá que otro no la tenga porque es que yo invento frases y me dicen ay ese hijo fulano está yo digo yo prefiero amanecer despierto de pe a pa que dormir al lado de alguien lleno de secreto ese mismo siempre creo que alguien no está pensando en el consuelo con lo que yo estoy pensando te le tiraste al haitiano con una chancleta menos menos nos quedamos ahí llévame a un sitio que me estoy muriendo me estoy muriendo exactamente literal ¿y qué entonces sentías? el tipo me dijo en su creol machucado tú eres el del 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 sí 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 el de la de la comedia me abrió la puerta de adelante y él se cuidó agarró y se mete su cosa él me vio como me estoy muriendo pensaba que yo tenía COVID se mete su su cosa y me dejó en labreo y en labreo me recogen el tipo que me recogen en la silla de rueda porque no podía subir me faltaron tres escalones y yo no le pagué y siempre lo he dicho si me ves fiera no te pagué si te acuerdas de mí no te pagué que aparecete en un día ya tú sabes donde yo vivo porque tú viste donde yo te metí y me dejó en los escalones y él mismo se quedó me ayudó y cuando vio que me recogieron se quedó conmigo hasta que no entré se quedó parado el tipo por eso que yo no puedo hablar mal bueno nunca he hablado mal de los artianos y él se me quedó parado ahí y él le iba hablando dentro de su machucado y Dios me dijo él no camina habla raro de las rodillas no tiene fuerza él mismo le estaba diciendo y yo no le puedo explicar y él le está explicando el artiano dentro de su creor machucado me montaron comenzaron a hacerme otra vez la tomografía la cosa y me montaron y me hacían así no cierran los ojos le agradezco al labreo también le agradezco a la gente de Cedima las enfermeras y se falta tú de nuevo aquí me miraban con eso la monjita la monjita que fue que me rezó y la cristiana que me rezó también gracias a ella pues yo sentía como que yo me alivio ¿cuándo volviste en sí en ese primer ataque? ahí mismo yo me fui todavía medio Fauto y cuando te mandan a tu casa porque no es bueno que vivas solo con un cuadro así con Manolai me fui tú conoces a Manolai Manolai yo habilité una habitación para que Manolai se quedara conmigo Manolai era la doña mía de mi casa y cuando yo y yo tenía y son puertas con puertas así y la puerta la teníamos abierta yo dormía con la puerta abierta y Manolai te quiero Manolai Manolai llegaba ¿por qué no te contratas una señora de servicio que te cocine que esté ahí? tengo una que va lunes, miércoles si viernes no sé no sé también tengo pánico eso de quedarme con alguien que no conozco te digo prefiero mantenerme despierto la noche entera que dormir con alguien lleno de secretos y Manolai y Manolai vive cerca gracias a Dios cuando yo le digo a Manolai a las de la mañana Manolai tiene un sueño muy ligero me dice Manolai Fer atento atento ¿qué pasa? está malo y ella agarra coge una almohada y se va para mi casa después que sabes que estás padeciendo de ansiedad esto es agua dile que es agua es agua después que estás padeciendo de ansiedad de ataque de pánico te has dado cuenta que es más común de lo que tú pensabas que hay mucha gente de tu entorno que han tenido eventos de salud mental qué estúpida es la gente cuando tiene problemas psiquiátricos que no buscan ayuda qué estúpida es la gente que tiene problemas de alcoholismo y no busca ayuda qué estúpida es la gente que tiene problemas de agresividad no solamente para su prójimo sino para su persona hasta con su propio niño y no busca ayuda qué estúpidos son es una enfermedad tan grave como el SIDA como el cáncer como todo porque usted una persona que tiene ese tipo de problemas puede tomar decisiones que en un futuro usted no va a poder recoger yo no sé si esta última pareja la decisión que tomé la tomé bien no lo sé porque la tomé dentro de este proceso de este proceso de depresión de este proceso de agresividad de este proceso de no yo entiendo yo no soporto la falta de respeto no soporto la ignorancia por eso como dice Álvaro Elvelo la ignorancia es atrevida yo no perdono eso y yo no tengo control sobre eso y hay personas que quizás no tienen no tienen control de manejar personas como yo quizás pueda ser bipolar y no lo he no lo he la primera vez que vas a psiquiatra es con la ayuda de Irving ahora fui una vez con Máximo Veragoy con Quempa Descanse ¿en qué año? bueno casi vi pera de su muerte ¿tú sabes por qué fui? porque no tiene el valor de acostarme con una mujer ¿cómo así? si me tocó tener una novia la novia quería sexo y yo no tenía el valor de acostarme con ella pero ya tú siendo hombre así ahora ¿hace cuántos años de ella? siendo muchacho de 18 17 ahora los niños los chicos ya de los 13 yo todavía miro a mi hijo rápido y le digo mi hijo ¿qué pasa? ¿cómo tú estás? cuando me duran mucho en el baño qué cosa normal pero ya me lo besaron en la boca y no sé qué va a pasar ahora 14 lo que tenga que pasar en su momento y mi virginidad y fue y fue precisamente con la madre de mis hijos para yo acostarme con la madre de mis hijos yo fui donde Máximo Veragoy que tenía una secretaria creo que era su esposa en ese momento pero entonces no hiciste tratamiento eso fue un evento ya a nivel de tratarte con un especialista de la salud mental esa hora con esta doctora que te puso Irving ya esto fue hablar con ella ella prácticamente no me habló nada ¿cómo debe ser? ábrete y yo yo creo que el trabajo más fácil puedo tener ella porque yo soy una persona sincera tú me puedes preguntar ahora mismo pregúntame la pregunta hazme la pregunta más extrema que tú me puedas hacer en toda tu vida para un ser humano para un hombre y yo te voy a responder con la verdad porque yo no tengo secreto para nadie a te juégatela si tú quieres no no me hace falta ese reto porque tú sabes que no va a encontrar no porque ya lo he dicho todo sí no hombre no me hace falta ese reto yo te lo pregunto Fausto cuando habla de sinceridad que no me gusta lo que ha hecho Jessica y yo sé que ella Jessica Pereira mi hermana Jessica Pereira te adoro Jessica te adoro pero creo que para ganarse el dinero no debe ser así te refieres a lo que ella hace en su show porque ha puesto un par de amigas mías a hacer cosas que le van a hacer daño porque lo que tú haces en las redes se queda en las redes yo tengo fotografía de Nasa la abogada desnuda puedo hacer con esa fotografía lo que yo quiera y puedo mandársela a mis amigos ¿y cómo tú conseguiste esa foto cuando salió todos se quedan en las redes todos se quedan en las redes y tenemos hijos tenemos un futuro yo no quiero quedar marcado que cuando vean a mis hijos en la calle los señales ese fue que se metía ¿cuál es una droga? no voy a mencionar que voy a ponerle pito en fin entonces tú te refieres cuando tú dices ella ha puesto amigas mías pero esas amigas tienen su propio derecho de decir lo que quieran pero tiene la mente chiquita todas las que lo han hecho por eso que digo al show que ella hace de Cintabú al show que haya eso como ese como ese el infante que hizo la metralista me demostró la mente tan pequeña que ella tiene porque ella no puede decirme a mí que no sabe de redes que dice Dios mío yo no pensé que te iba a llegar así mi amor tenemos ahora mismo esta degeneración este pueblo está hambriento de morbo de vagamundería muchos exponentes con talento dicen ah que si no le colocamos letra explícita no nos vamos a pegar y le doy su razón pero ahora mismo tenemos que tratar de empujar la juventud de que eso no se haga tú decías ahorita de tu sinceridad cuando hablas hablas abiertamente y con las sinceridades que estás enfrentando una situación de depresión de ataque de pánico salud mental tú no temes que luego no te tomen en serio tus críticas y digan no falta lo que te lo porque hay muchas personas no no pero cuando te hablo de hay mucha gente que hemos estado en procesos emocionales y no tenemos la valentía me incluyo de hablarlo como tú lo estás haciendo porque en este país te señalan y si tú tuviste una situación ya te descalifican porque te volviste loco o sea en tu sinceridad tú estás midiendo el impacto de hacer declaraciones y hablar de tu salud mental oh mira que bien me siento contigo perdona que te tutee que bien me siento porque tú haces ese tipo de preguntas y hay ciertas cosas que uno hace como ser humano ese maldito internet estas malditas redes esta ansiedad que le da uno en las redes porque uno mostrarse tan abierto en las redes porque me cuestiono porque uno entiende que haciendo eso puede colaborar con alguien que está pasando por la situación que está pasando por ejemplo yo te acabo de decir algo que sigo enamorado de la misma persona no sé si ella ya tendrá pareja y todo eso pero le digo a cualquier persona que si sigue enamorado de alguien no involucre a otra persona en esto porque le hace daño a terceros trate de no hacerle daño a terceros si se va a hacer daño hágase daño a usted mismo y aún usted mismo no se haga daño porque dice la Biblia que su cuerpo el templo el templo del Señor a veces uno es reiterativo con situaciones porque no la ha superado y la gente dice ay si ya hombre si está depresivo si ya acaba con eso hay que que hacemos entonces wow señor valore el sacrificio que uno hace porque usted no sabe que si en estos momentos yo abro mi página y hago un en vivo quizás se me salen un par de lágrimas hablando de algo que me está pasando lo estoy haciendo con ustedes que son desconocidos ustedes no saben si en ese momento yo estoy tratando de despejar mi mente ustedes no saben si yo en ese momento estoy necesitando de ustedes ustedes no saben si estoy necesitando de un mensaje de alguien que me diga en estos momentos estoy pasando por eso en ese momento quizás estoy necesitando más de lo que ustedes creen yo soy un artista no te conozco a ti que vive en Cristo Rey parte atrás y quizás tú que tienes que quitar ropa que tiene un bofe viene y me dice Fausto tú tienes que recurrir al Señor quizás usted me tocó a mí no me tocó Juan Luis no me tocó Corripio no me tocó no me tocó Gómez Díaz me tocaste tú que quizás no tiene ni siquiera en ese momento para comer quizás nada más tiene un pan y me dice Fausto sé conforme con esto y quizás ese mensaje tuyo fue el que me llegó cuando nosotros nos abrimos a las redes con cuestiones personales estamos buscando ayuda y no lo saben nuestros psiquiatras nuestros psicólogos son ustedes es buscando ayuda tú me mencionaste cuando nos devuelven para atrás tú me mencionaste Fausto ahorita lo foge yo me sorprendí que él te ofreció ayuda en tu proceso pero ustedes se viven matando o eso es un montaje a mí me desagrada lo que hace los foques para vivir porque creo que se nutre de la mente tan débil que tenemos en este país y se nutre de las vulgaridades que él vende él hace figuras gente que no deberían nunca penetrar en esta sociedad creo que lo más bajo que pudo haber hecho a los foques con una plataforma tan poderosa pero esa plataforma se ha hecho a base de la de la mediocridad de la vulgaridad de los de los antivalores la ha hecho así como te digo eso pero él cuando te trata personalmente yo no veo el demonio veo que una persona que es salvable y yo digo pero tú que tienes esa plataforma y tú que sé que eres una persona que eres que te duele en este momento está ayudando con un muchacho que tiene cáncer un muchacho que tiene cáncer él lo está pero él te llama directamente en ese momento que tú estabas mal ustedes tenían trato antes de eso nada de eso te dio una galleta sin mano ahí una galleta sin mano pero cuando él hace algo cuando él hace algo bueno el primero que lo sube a mi plataforma soy yo que te manejo un millón y pico de gente te digo no soy ustedes saben como yo soy con los foques pero entiendo que lo que acaba de hacer es importante y él me lo dijo en una entrevista me he dado cuenta que tú le decías yo no soy hipócrita pero tú fuiste al edificio de él yo como que vi una entrevista ah vi una entrevista con la gente se llama se llama finanza con humor creía y con y con toxicro la máquina que vamos a hablar de la de la finanza de los artistas que si es real que si no es real en su edificio y a mi todo el entrevista él fue sería una indelicadeza de parte mía pararme dejarlo ahí sentado porque al nivel de relación ustedes no tienen ninguna relación no ningún tipo de relación nosotros no comunicamos yo no voy a su casa no sé dónde él vive pero he ido a sus instalaciones no tengo instalaciones para que vaya a las mías entonces cuando él fue y se sentó ahí a hablar y le pido excusa ahora mismo porque sé que lo hice mal cuando él ganó como influencer entendía que no entendía que era Durán que tenía que ganar porque creo que lleva mejor mejor producto hacia la juventud pero me fui y abandoné abandoné los premios soberanos en ese momento y lo abandoné entiendo que fue una muchachada mía una infantilada mía no sé si está el término correcto porque a veces hay que tener protocolo aún tragándote lo que no quieres debe ver lo que no quieres y ahí fuera de cámara se saludaron y todo claro claro si lo felicito tiene buenas instalaciones tiene un gran poder que puede usarlo tenemos un compromiso de ir a a donde ahora mismo en el Ministerio de Cultura donde está nuestra nuestra gran hermana Milagro Milagro Ladiva Germán que me gusta me gusta más en esa posición no la quería ver en este dime y te direte donde sabía que no iba a dar pie con bola siendo vocera de un estado donde algunas veces hay que mentir hay que fingir a una dama que sé que tenía que jugarse en este momento y yo sé que ella no daba para hacer eso conociendo a Milagro me gusta donde está finalmente Fausto me ha encantado me ha encantado tu sinceridad te agradezco lo que ha hecho por el mundo dominicano no esperaba que viniera de ti esperaba que esperaba que viniera de otro tipo de personas viniste como de la nada y y ha impontatizado lo que hay mucho lo que hemos hecho muchos como el génese que de la nada vino todo de la nada sí Fausto finalmente que te falta por hacer eres el rey de la taquilla yo pegado permanentemente que te falta por hacer profesionalmente profesionalmente ya estoy en HBO gracias a Dios ya estoy en la visual de mucha gente tanto en Venezuela estoy en Sudamérica completo estoy en Centroamérica Cuba me ama que me falta profesionalmente un poquito más de respeto en mi república americana ¿cómo te cambió la vida Genaro? a propósito de que tú dices que estás en Venezuela y en todos esos sitios porque tú te llamas Genaro me llamo Genaro realmente Fausto Genaro Mata Ortiz Fausto Genaro y tú mismo eliges el nombre Sanky Panky no lo eligió lo eligió Pinky pero por casualidad sí él no sabía que yo me llamaba Genaro por eso cuando tuvimos un encontronazo él quería o decía que no podía usar el nombre Genaro porque era de la película y yo dije no nací en el 71 con ese nombre Fausto Genaro entonces no pudo hacer nada con eso y le agradezco a Pinky Pinky José Pintor Pinky por haberme escogido si yo que diosidencia él tenía Genaro y tú te llamas Genaro tenía Fausto Genaro Fausto era Correa y yo era Genaro yo le dije yo me llamo Fausto yo voy a ser Fausto y dice no tú vas a ser Genaro entonces ponle otro nombre porque me llamo Fausto también entonces se le pusieron no a Pachulí Chelo le pusieron entonces Chelo que Chelo en el colmado donde bebíamos Pachulí nunca ha bebido pero yo sí bebí ahí y entonces se llamaba Chelo y yo ponle Chelo nadie sabe el nombre de ese personaje siempre ¿y qué tanto tiene Fausto del Genaro de Sanquipanqui? yo no soy Sanquipanqui pero Genaro dentro de la saga es una persona que vive buscando el amor yo quiero encontrar alguien que yo le merezca yo no estoy buscando que me merezca yo digo no estoy buscando una mujer que sea digna de mí porque eso sería muy egoísta yo necesito una persona que me ayude a manejar esta vida tan dislocada esta vida tan tan traumatizada esta vida tan bipolar que yo tengo es un compromiso muy grande ¿la muerte de tu madre te afectó más tu tema emocional? no voy a poder superar eso y quizás eso ha ayudado mucho de no valorar quizás la mujer porque la mujer más grande sobre la tierra fue mi madre y cuando yo siento que una mujer no valora alguna cosa de la que yo soy me pongo y soy mi madre fue más grande y se fue entonces creo que yo tengo que manejar eso entonces Genaro y tú se parecen que ambos están buscando el amor el amor el amor sincero que la gente no vea que las mujeres no vean la posibilidad que pueden tener hacia lo económico pero Genaro en la película quería manga su visa manga su visa yo quiero mangar el amor verdadero o sea en eso no se parecen en nada en nada mangar el amor verdadero dormir con alguien cerrar los ojos y dormir con una gente y dormir en paz en paz una mujer que si me ponga la mano en el cuello y me diga está un poquito caliente y me despierte y me diga tengo este tecito te sentí caliente pero una madre que tú quieres quiero una mujer que me cuide una mujer que me cuide mujeres con complejo de madre aquí está Fausto Genaro es que una mujer tiene que ser una madre en el fondo porque nosotros los hombres somos artículos dañados que las mujeres tienen que ir arreglando con el tiempo y me gustó me encantó demasiado eso me encantó demasiado eso es una buena explicación para señores para que entendamos estos especímenes pero antes de cerrar quiero que me termines de decir algo de Genaro esa ingenuidad de él cuando Genaro se monta en la cama que es la escena que yo no olvido y se mueve arriba de la cama que está planeando la escena que va a tener de amor o sea en algún momento que te llenó que te llegó la bonanza Fausto tú disfrutaste como disfrutó Genaro esa escena que estaba en un hotel que estaba en una habitación ¿tú viste eso? bueno y ahora mismo yo no salgo de un resort inclusive tú sabes que te dan la posibilidad de tú hacerte como un club de estar de que tú puedes penetrar como si fuera parte de la de los ¿cómo le llaman esto? de los clientes de los turistas y yo gracias a Dios como entré a hoteles para no tener que pasar por el proceso me quedé enamorada de los hoteles te quedaste enamorada de los resort de los resort pero no en busca de sino porque me trae buena vibra de la posibilidad de bañarme en la piscina porque yo vengo de 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 bajo cero por esa bajo cero de bañarme con la tica de estudiar en escuela pública donde tenía que andar con una sillita que la sillita mía era donde yo iba a sentarme de media mascota porque la otra la otra pedazo de mascota era de mi hermanito con medio lápiz entonces tener la posibilidad de hacer eso y tener la posibilidad de llevar a mis hijos o a las personas que se relacionan conmigo a esos lugares eso es un sueño pero de Genaro a partir de Genaro a partir de Sanquipan que conectaste con a partir de Genaro pero no soy sexualmente así yo no tengo ese veneno esa sagacidad ese que es sexy porque cuando llevo una mujer a la cama que hago eso si bueno las mujeres que han tenido la oportunidad de verme y yo la oportunidad de estar con ella en ese encuentro de tercer tipo como si se me hablaba de alienígena sabe lo tímido que yo soy quizá eso ha logrado ser me ha dado la la ventaja de que he tenido muchas chicas bonitas que han tenido más calle que yo y le puedo decir así sinceramente creo que aparte claro no la madre de mis hijos pero de ahí para atrás todas las mujeres con las que me he relacionado han tenido más vida que yo en la cama perdonen pero ha sido real y que si no que me desmientan y me pueden decir lo que ustedes quieren y me pueden demandar todas han tenido más vida que yo en la cama porque yo duré todo una duré la mitad de mi vida siendo monaguillo y Genaro tenía mucha vida sexual no simulaba que sí entonces que agarrar que la gringa que voy a hacerle esto y sin embargo la gringa fue que le hizo de todo pero en el fondo entonces te parecen Fausto y Genaro sí sí realmente yo soy una máscara yo quiero yo quiero mostrar a la gente lo que no soy en muchas cosas pero cuando pero en cuanto a eso te pregunté cómo te cambió Genaro la vida yo entrevisté a Pachulí en dos ocasiones me ha hablado que usted mi compadre tres veces que eso es una cosa sí me cambió todo sí le agradezco a a a a porque me ha podido llevar la comida a la a la mesa de mis hijos y en mi mesa ha podido llevar la educación bueno la educación sino por lo menos en términos técnicos porque la educación la de los padres la gente se confunde mucho con eso la educación viene de casa pero por lo menos la 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 academia Fauto mucha gente el cine lo desaparece yo he visto mucha gente que se meten en cine y se quitan del toque tú ni lo ves yo tengo amigos que lo perdí saludo a Blas de donde quiera que esté que tú no sabes como que el cine se traga a la gente y tú no lo ves más pero tú nunca nunca has dejado de tener vigencia cómo rayo tú haces eso un show semanal con entrega no repetida y hacer tanto cine conectado del pueblo yo no me doy conectado del pueblo yo puedo vivir y tengo una torre pero bajo al colmado hay cosas que me pasan tú sabes lo que mire un muchacho en estos momentos no hay cosa más traicionera que los dientes y yo dije ¿cómo que los dientes? sí porque cuando el diente percibe los dientes perciben que tú eres pobre se te van tú no has visto un millonario sin dientes y yo dije wow tiene una lógica es verdad oye me pueden saber pero tienen sus dientes pero el pobre no tiene dientes le faltan tienen clavillas y realmente no es porque los dientes son traicioneros es porque quizás no tienen momento de ponérselo entonces tú dices wow sí mira que traicionero y ahí se lo agregamos a las chicas que están relacionándose con los capos las chicas que se relacionan con los capos son las mujeres más traicioneras que hay porque mientras estén las Louis Vuitton estén la primera velita estén la la lo VIP ellas están con su marido pero cuando agarran ese marido ay no yo no lo conozco y cuando están con sus pechos y sus tetas que se la dicen ay no yo lo conocí una vez me saludo una vez yo entiendo que es una vida bastante triste esa vida y es tan efímera porque un capo a los 50 años tiene que estar metido y entonces tener que ligarse con gente que no tienen ni 60 pesos en el bolsillo se explotan rápido cuando quedan vivos la rubia de el toque de queda que no le había contestado ni siquiera a suerte que lo hizo de una manera efusiva valoro mucho tu programa para que tú no borres esto soy admirador de tu programa soy admirador de tu trayectoria soy admirador de tu apellido no me gustó tu postura cuando dijiste que tú no le ibas a pedir a ella que pidiera excusa mira mi mamá separando dos gatos un gato mío o de la familia y un gato ajeno que se fajaron te lo juro por papá Dios que esto sucedió mamá quiso separar a los gatos porque no quería que su gato peleara con otro gato un gato angora que cuando pelean pierde el pelaje por la contienda de los animales el gato se viró mordió a mi mamá y le arruñó mi gato el gato de mi mamá a mamá no le dolió la herida a mamá le dolió que fue su gato que le hizo eso y a mí me dolió que mi gato no le pidió excusa a mamá y tú dirás ¿y por qué gato tiene que pedirle excusa si el gato es un animal? bueno los animales no piden excusa eso es una condición sine qua non de un ser humano se pide excusa cuando usted comete un error usted no puede tapar un error con otro error cuando esta muchacha esta chica dijo que su vida es de riesgo y le gusta tener contacto con capo y presunta alegadamente he estado con ellos y que si tienen que hacer una diligencia de mula lo haría creo que Santiago no se merece una imagen como esa por eso te dije que o la suspenden o la sacan yo la sacan ninguna chica de mi programa podría hacer eso entonces no te ponga de gallito a decirle no y la vamos a poner de idioma porque tú lo que estás es enfatizando subrayando en negrita que ese comportamiento está bien Sue tú querías ser inclusive creo que ahora está diputado una persona que es diputado es un representante del pueblo y una persona que se permite rodearse de gente con ese tipo de criterio y defenderlo como tú puedes llegar a una curul sabiendo que tú representa o defiende ese tipo de cosas señores no podemos dejar que nuestra sociedad colapse todavía la juventud tiene oportunidades pero yo creo que esa dama que está probado y comprobado que delinque que no respeta las leyes porque se hizo famosa saltó a la autoridad porque violó el toque de queda en la punta álgida de la pandemia que la agarraron dijo que tenía un permiso sin mascarilla está bien te perdonamos esa la hicimos influencia la hicimos comunicadora y tú que te dice siempre yo como comunicador está bien todos somos comunicadores pero que comunicamos porque no importa cualquiera puede ser comunicador todo el mundo monta bicicletas como la montamos tú calibra tú calibra te subes encima de la acera te lleva una viejita que quizás necesite esa acera para caminar porque no puede coger la calle es que comunicamos mi negro tú debes tener hijos debes tener familia señores tenemos que tomar conciencia de nuestro contorno el planeta tierra es un condominio pisamos aquí el de abajo le molesta porque abajo existe persona la basura donde yo vivo a mi me la cobran cuando yo tiro la basura me cobran en mantenimiento donde vivo la basura la basura no es gratis tú no la puedes tirar basura donde quieras tu basura es interna cuando tú vas a un baño público porque ahora mismo esto es un baño público si vas a hacer tus necesidades te cierra y hace lo que vas a hacer ahí tú no puedes dejar las puertas abiertas porque lo que están haciendo es que van detrás y te van a decir cierra la puerta por favor tus necesidades tu basura no la no la comparte con lo que no la queremos o sea ser humano es pedir excusa hay veces que yo te piso y eres tú que me dices ay excusa no te pido excusa yo como fui que te pisé pedir excusa es lo más lindo que tiene el ser humano Fausto pero todo el que quiere subir en una plataforma digital lo que está haciendo es malo mensaje malo mensaje la comundería yo me cojo eso se está premiando si eso es lamentable eso es lamentable pero nosotros que estamos aquí me necesitan ahí Fausto mira todo el mundo sabe que yo soy fanática del humor del humor dominicano si nosotros cuando hicimos el especial recorrimos tu carrera todo el mundo sabe tus pasos como surgiste como fuiste descubierto lo que pasó contigo en el cine a través de Sanky Panky y luego en Gente que Ríe cuando hicimos la categorización estaban las grandes columnas de los 80 y cuando hablamos de los nuevos pilares del humor estaba el nombre de Fausto Mata ay que chulo ¿cuántos años de carrera ya? bueno yo te puedo decir que ya alrededor de 21 años 21 años haciendo reír a las personas que creo que uno de los trabajos más dignos que puede tener cualquier ser humano porque nosotros no pretendemos hacerle daño a nadie nosotros lo que pretendemos es entretener yo nací para entretener a las personas hay gente que quizás que lo que yo pueda hacer dentro de mi arte dicen eso yo no lo hago ni por medio millón de pesos pero nacemos así como los médicos que nacen para trasnocharse delante de alguien decir bueno déjame ver no lo puedo dejar morir como los parteros los ginecólogos que tienen que salir de sus casas abandonar su familia sus hijos inclusive teniendo una mujer embarazada en cuestiones de riesgo para atender un parto nosotros los comediantes tenemos que hacer eso a pesar de que se nos mueran nuestras madres que se nos mueran familiares tenemos problemas de divorcio tenemos problemas inclusive con nuestros hermanos te digo que yo salí a hacer humor a una semana de morir mi madre en mis manos o sea es un arte tan bello tan bonito y que la gente no categoriza no respeta como arte cuando yo digo ah pero ayuda al artista yo soy comediante y me dicen ah tú eres comediante ah pues tú no eres artista no hay cosa que desagrade más un comediante cuando otra persona le dice que uno no es artista inclusive apoderan mejor a un presentador de televisión dicen ah no artista de fulano de tal y un presentador de televisión es el clavo donde se engancha la obra de arte porque el presentador presenta oye presentador muestra al artista entonces la gente categoriza algunas veces más es como un DJ DJ Adoni cobra más que cualquier exponente y sin embargo DJ Adoni pone los exponentes en su música tiene la genialidad de tener ocurrencias y decir ay tal cosa tal cosa pero el artista no es Adoni el artista es el que coloca Adoni en su plataforma Fauto pero estamos como en un nuevo tiempo donde se están redefiniendo errores ahí es que cometemos el error un día tiene 24 horas eh 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 tiene un minuto tiene 60 segundos no el tiempo sigue siendo igual lo que hacemos con ese tiempo es lo que marca la diferencia no lo que te quiero decir es que ahora tú ves gente que se convierten en figuras en influencer que se ponen figura pública en perfiles de redes sociales que cobran promoción y que de repente son celebridades y tú dices cuál es su especialidad cuál es su arte cuál es su don manejar mentes vacías como tenemos en República Dominicana porque lamentablemente el sistema lo que está creando es acéfalos gente que no tiene el cerebro y puede asumir e idolatrar falsos falsos profetas eso se vio en la Biblia yo no soy cristiano pero leo de lo poco que leo de eso hablo no podemos llevarnos no somos no somos manada nosotros tenemos que ser cabeza de manada que la manada no no sigan a nosotros es imposible es imposible yo no puedo mira yo soy una persona que hice 5 años en la UNFU 93.06 un saludo para mi gente de la UNFU Guillermo Berger Feble era el rector de ese momento duré 4 años en Villas Arte mi vida mi carrera no puede girar sobre gente que no no hicieron el A de un barrio porque una persona diga mírame los perros de los pies que yo agarro esto que yo te agarro bien que la mujer de tuya la voy a hacer mía yo no puedo después que estudié tanto después que yo fui de la persona que la primera computadora llegó a mi barrio el primer viper o de los primeros viper llegaron a mi casa después que mi papá me mantuvo en colegio privado para tratar de saltar en ese tiempo que mi papá entendía que era una degeneración como entiendo ahora esta generación se perdió yo estoy tratando de cubrir a mis hijos de esta generación que la llamo degeneración saltarla mis hijos están hasta las 6 de la tarde el tiempo que les queda libre tienen que estar en algo virtual tienen que estar en inglés tienen que estar los domingos bregando con con guitarra 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 flauta yo estoy ocupando la mente con algo ya saben nada los 3 cosas que yo no pensé vivir mis hijos ahora mismo están en un paso adelantado mi mayor tiene 14 años estamos en una degeneración el caso es grave yo pido a mi gobierno Luis Sabinader que se perfile inclusive que puede postularse para poder ser reelegido 4 años creo que una persona que está consciente de lo que está pasando y me gusta lo que está haciendo la cámara de senadores diputados que está tratando de atraer de recoger a la gente de la asociación como se llama de de como se llaman estos chicos de la comisión de espectáculo público y hacer una reunión Fauto cuando te oímos hablar y ya yo te he dado seguimiento con este tipo de discurso soy psicorrígido y mucha gente entiende y quiero que me des explicar esto para poner en contexto y además así lucirme la verdad porque como yo estudié el humor en gente que ríe quiero poner esto en contexto los humoristas siempre han hecho crítica social los humoristas siempre han tenido compromiso social y generacional lo que hicieron los muchachos del show del mediodía en los 80 y cuando le marchaban a Balaguer cuando Milton Pelá escribía esas comedias que la ejecutaba Cuquín, Boruga Roberto Salcedo Freddy Erasgoico los humoristas siempre se han metido en lo que está pasando en el país pero también cuando traímos los muchachos de los 90 Félix Peña Rafael Aldué y todos Raymond y Miguel traían también un humor urbano de lo que estaba pasando no es raro que en este caso Fausto Mata se exprese con lo que está pasando en el movimiento urbano porque es la generación que te tocó vivir y yo te pregunto Fausto además que te apoyo y siempre de que vi el conflicto del principio yo dije oh no estoy sola quizá tú fuiste el más valiente que ha hecho frente y quizá nosotros no hemos tenido la plataforma que tú tienes para expresar nuestra preocupación con lo que está pasando con el contenido urbano que se le están metiendo con jiringuilla a los niños de 2 y 3 años que la vibran que la sienten vamos a hablar de eso pero antes como había represión ellos tenían que hacer un sketch y tenían que hacer una parodia y disfrazaban el humor de su crítica social ahora tú tienes cancha abierta para decir todo lo que tú quieras en algún momento cuando yo vi esta situación que había contigo tú llegaste a decir yo no sé si era chercha o si era comedia o si era verdad que tú te sentías preocupado por tu integridad física llegamos ahí realmente sí cuéntame eso bueno ya yo soy una persona que estoy armado yo no vengo solo el chico que me recibo aquí sabe que ando con inseguridad ando con una persona que me maneja yo no me puedo dar el lujo de salir solo por esa crítica que ha hecho al mundo urbano exacto ya gracias a Dios agarraron un último muchacho que lloró nos mandó un audio después te lo voy a mandar para que lo vea debo para que lo escuche porque es audio la gente estamos en una época de faltarle respeto a la figura estamos en los tiempos de alajasadas te acuerdas cuando alajasada cometió el error que después pidió 70 mil veces perdón y Andy Ventura lo ayudó acuciosamente lo ayudó pudo haber pudo haber pateado el cadáver porque estaba en el piso y pudo y yo entiendo que sí porque no solamente fue hacia alajasada sino a la gente que comen a través alajasada yo soy una persona que detrás de mí comen muchas personas creo que nosotros los comediantes debemos tener compromiso social como lo tuvo Freddy Veragoy con la filantrópica la filantrópica que fue el preámbulo de la independencia nacional hacían obra de teatro hacían cuestiones que tenían que pero a través de eso los panfleteros de Santiago eran personas que utilizaban cosas de camuflar la realidad las bacanales de la fiesta de Dionisio que eran las fiestas fálicas donde le permitían en un día mofarse de los gobiernos y decir algunas cosas que no pueden decir en otros tiempos y el presidente por lo menos bueno en ese tiempo se reían se reían se reían no presidente no se le llamaban presidente no sé si le llamaban los César los César permitían que el pueblo se embriagara y se mofare en ese día por eso que yo entiendo estamos hablando del 442 a.C. estamos hablando Fausto pero tú te esperabas en este tiempo de democracia no hay democracia ahora pero tú te esperabas que estos muchachos recibieran tú dices agarrar a un último muchacho cuando tú haces esas críticas al movimiento urbano y al contenido que ellos traen ¿hay alguna figura particular que te enfrenta algún artista de eso o fueron gente fanáticos así que te atacaron mira son los fanáticos yo no le tengo miedo a ningún a ningún exponente porque los exponentes saben que lo están haciendo porque el sistema lo ha empujado no hay manera de hacerse millonario señores ya nadie se va a hacer millonario a través de una carrera los médicos están haciendo huelga porque no por reivindicaciones los profesores lo que gana un profesor yo he he ido a colegios oye colegio privado he ido a colegio he ido a escuela y desde que llego me dicen mira Fausto tú crees que puede aparecer una cosita por ahí y me da cosas como los maestros que son dioses de la educación donde tú le confieres o le dejas a tus niños para que te lo eduquen ellos mismos te dicen tú no crees que aparezcan están en disposición de dejar lo que están haciendo inclusive vi un un letrero enorme que decían toda aquella persona que quieran estudiar pedagogía están totalmente gratis le podemos colaborar y nadie fue o no fueron en una gran mayoría estamos hablando de carrera que cuando tú iba a un barrio decía fulana está enamorada de un arquitecto todo el barrio decía guau qué dichosa qué dichosa ella tiene un arquitecto ¿no? ¿y ahora cómo es Fausto? ahora un tarjetero óyeme la mujer que consiguió un tarjetero ahora está para 100% tengo amigas compañeras que son inclusive colegas mías que están conmigo en medio de telemicro y me ven penjados y están en mejor monta que yo porque detrás de ella no sabemos lo que está fíjate bien cáele atrás ¿cómo es posible que esta mujer ganando? yo soy te lo puedo decir ahora mismo yo soy el comediante de todos los tiempos que ha ganado más dinero en telemicro yo soy el mejor pagado de telemicro pero no me puedo dar frente a la Torre Eiffel un hotel no me lo puedo dar para verlo de ahí que cuando yo haga así vea y así van chicas presentadoras dominicanas presentadoras y ni siquiera presentadoras son muchachas que están dentro del medio que se dejan ver en las redes dejan ver más cosas de las que se deberían dejar de ver y tú la ves en situaciones que tú dices pero por Dios entonces el que trabaja dignamente el que estudia el que se prepara dice pero para qué lo hago ahora mismo una muchacha un Olimfán te lo puedo decir a ti tú eres una morena bella representación de una de una dominicana color de ébano como le llamaban a Naomi Campbell tú haces un Olimfán y puedo quitar esto de al tanto lo puede quitar lo puede quitar por eso que yo no le creí la lágrima de cocodrilo de mi hermana la materialista pero ella siguió esa misma noche tiene que seguirlo porque un contrato que tú haces por un mes yo te puedo decir que la materialista se va a meter ay utilice un un vocablon vulgar se va a embolsillar no se lo pueden posicionar porque está desnuda bueno pero lo va a guardar en algún lugar más de 10 millones de pesos que no se lo van a muchas personas claro que sí lo último lo último de los últimos números presuntos y alegadamente porque es bueno hablar en términos legales ya iba por 5 millones 6 millones es que la y a ti por películas lo más que te han dado por películas un millón y medio fajado ahí un millón y medio grabando un millón y medio me lo han quitado los grillos de la calle yo soy dichosa porque las mujeres me quiten cosas pero y por qué tan muy hermoso que tú eres auto si y mira y me depilo porque no lo hacen por amor no ya yo no voy a conseguir ninguna mujer que me ame como la persona que yo soy yo soy muy directo muy directo y muy soy muy muy y vuelvo y retomo la palabra acucioso yo sigo el sentimiento lamentablemente ya yo estoy dañado sentimentalmente la persona que me llega a mí yo no le creo y puedo acostarme con esa persona de todo porque como he vivido mucho he vivido mucho he pasado por muchas manos sin cobrar si yo hubiese cobrado no estuviera en esta posición que estoy ahora estuviera mejor estuviera ahora mismo en un penjao Genaro sal de ese cuerpo Genaro sal de ese cuerpo aléjate de no puedo entonces sé que sucede eso yo ahora mismo nadie se enamora de mí por las personas que soy mira vamos a hablar vamos a hablar de ti de la persona y vamos a hablar de la carrera pero para salir de este tema Fausto desde cuando tú empezaste a alzar tu voz frente a la degradación social en la forma de exponer arte sea dembow sea redes sea presentadora sea modelo cuando empezaste esta campaña cuando te diste cuenta que estábamos así primero definir arte cuando vengo de la escuela de arte dramático ya murió Ángel Mejía bueno de todo María Castillo Carlota Carretero Reynaldo Dizla que ya tenemos una obra de él para hacer el año que viene bueno todo eso maestro que perdón Iván García maestro Iván García maestro Jafe Cerulli Jafe Cerulli después de yo pasarme cuatro años estudiando cultura helénica Anton Chekhov toda la cultura rusa Fausto porque tú eres de los pocos comediantes formados en teatro graduado de artes escénicas de universidad y de bellas artes hay que decirlo soy técnico analista de la UNFO 9306 técnico analista o sea que de computadora nadie me puede hablar y no me pueden hablar tampoco de bellas artes porque vengo de la escuela y vengo egresado allá había Manolo Zuna que amarraba su misma pasolita una hondalí del mismo tubo que amarraba yo una zeta porque tú y Manolo se conocieron en bellas artes si el saliendo yo entrando ok exacto es increíble porque tú eres un poco más joven que Manolo entonces y qué tal y compartieron ahí compartí y hemos compartido también en películas hacemos una buena dupla tú sabes yo te iba a decir que tú y Manolo cuando hablamos de tu preparación porque lamentablemente señores muchas veces la gente que estudia eso de actuación y de teatro se quedan como acartonados y como que no gustan popularmente son buenísimos en teatro pero tú y Manolo son dos especímenes que son buenísimos actores con tablas para teatro para cine pero nunca han dejado de estar pegados en televisión específicamente tú una carrera de 21 años pegados 21 años pegados porque me mantengo yo no hago un humor ambiguo yo no quiero me resisto me resisto a ganarme mi dinero sin tener esa conexión con el pueblo por eso estoy enfrascado con lo de la FP la FP la FP por ejemplo yo entiendo que si yo terminé mi carrera a los 65 años necesito mi dinero completo tengo tres hijos yo poder decirle a mi hijo mi hijo me tocaron tres millones de pesos déjame vivir contigo porque no quiero vivir en un en un en un en un en un en un asilo en un asilo mira hazme un cuartito ahí para yo ayudarte con mis nietos y vivir con mi familia no quiero morir solo jugando dominio con gente desconocida no que el estado me ponga a mí 20 mil pesos fiera yo no puedo no puedo después a la potrimería de mi carrera la lontananza de mi carrera yo estar cobrando yo pasar de trescientos y pico a veinte mil a veinticinco y tú estás de acuerdo con que den el treinta por ciento ahora no estoy de acuerdo en un punto en otro si hay gente que lo necesita que te lo guarden todo junto y te lo den al final que nosotros tengamos el dominio de pedirlo en el momento y en la fecha dentro de dentro de nuestra edad que nos lo den como lo quiere a mí me gustaría cuando yo vaya al banco a los sesenta y cinco años que sepa que no voy a trabar más que me digan gracias por su servicio como hacen en Estados Unidos cuando tú peleas en una guerra porque si tú yo duré sesenta y cinco años entreteniendo a la persona me gustaría que el banco me dijera gracias por tu servicio como quiere su dinero señor quiere que se lo pongamos paulatinamente se lo racionemos usted entenderá quiere que se lo inventamos en certificado ahora mismo tenemos unos proyectos bastante interesantes que lo que usted tiene ahí le puede para que muera con un techo pero ahora mismo la FP para que el que trabajó todo el tiempo si no tiene casa va a morir sin techo yo quiero mi dinero mi caso completo pero que bueno y te necesitan ahí pero que bueno Fausto que tenemos veintiún años de carrera contigo probado haciéndolo bien yo a ver no soy santo pero ahorita yo decía yo tiro mis chistes jodones tiro mis cositas calientes pero yo decía ahorita dentro de mí entrevista para que todo caiga como tener veintiún años manejando temas de depresión veintiún años haciendo reír a la gente porque tú eres un tipo que uno te mira yo recuerdo cuando yo empecé a seguirte que tú hacías de un mozo y esos movimientos de Michael Jackson que tú hacías y ese pero desde que yo te veía a mí me prendía una chispa una alegría para mí boquepiano es como que yo oigo la música y me pone contenta como manejar hacer reír a la gente y tú dices yo soy infeliz no me cabe se llama la personalidad la personalidad es la máscara con la cual nosotros no cubrimos de nuestro verdadero yo yo tengo una buena máscara yo le presento esa máscara que es la personalidad entonces ¿qué personalidad tiene esa mujer? y cuando viene a ver esa mujer es depresiva la personalidad es nuestra máscara trabajo mucho eso porque entiendo que el que me sigue no le interesa ni importa cuando tú te montas en una tarima que ha sido un show buenísimo en tarima y con Pachulí y todas tus versiones y cuando estás grabando el show tú te montas en un personaje me monto en mi personalidad atrás la depresión atrás en tarima se le murió la mamá a Pachulí nosotros haciendo un show en Miami y Pachulí salió llorando ¿qué fue? se acaba de morir mi mamá y yo cuando antes de ello subí a tarima y Pachulí hizo un show que tú nunca pudiste divisar que se le había acabado y tú sabes quién me ayudó mucho Peña Suazo Peña Suazo un saludo porque nos quedamos en el hotel le puedo preguntar porque íbamos nosotros teníamos planes de salir a Miami a comernos a Miami a ver mujer en tubo a ver porque estamos prácticamente en soltería estamos en Miami ¿qué es Miami? eso candela y a Pachulí se le murió de su mamá al otro día venir para acá nosotros los los personajes de entretenimiento debemos abandonarnos como seres humanos como personas para llevarle a ustedes una tú viste los payasos hay payasos que utilizan una máscara que es la más linda que yo veo se ven felices pero le ponen una lagrimita no tengo que ser payaso ¿te acuerdas de Cepillín? Cepillín tenía dos lagrimitas ¿tú te has sentido payaso? soy un payaso ¿por qué soy un payaso? en estos momentos especies en extinción porque hay muchos niños que le tienen miedo a los payasos y hay que tratar de colorizar menos los payasos soy un payaso porque pretendo que esta sociedad tome un camino que no va a tomar siento que estoy perdiendo mi tiempo siento que estoy arando en el desierto siento que mis hijos van a crecer en esta época van a desarrollarse en esta época siento que me voy a morir y los voy a dejar en esta época a mí no me da miedo que mis hijos que mis hijos tengan problema económico a mí no me da miedo a mí no me da miedo que queden en manos o que lo estén criando otra gente a mí me da miedo en la época que los voy a dejar por eso me da tanto miedo la muerte no me da miedo que me voy a ir porque tengo que irme sino que voy a dejar a quién voy a dejar qué le voy a dejar a mis hijos quién me lo va a cuidar nadie lo puede cuidar como yo como su mamá estoy preocupado realmente auto hagamos un movimiento sí podemos hacer un movimiento pero me voy a frustrar más cuando yo vea pero león era con 300 lo hizo vamos a arrancar podemos comenzar y arrancamos con el mismo alofoque que que se comprometió y yo sé que lo va a hacer porque él es una persona bueno yo le puse a hacer un análisis de droga que lo hicimos los dos juntos para demostrar al mundo que no usamos droga y lo hicimos los dos juntos capricornio puedo usar capricornio que capricornio a pesar de que es una persona que hay que tenerle miedo miedo en las entrevistas porque me traicionó en una entrevista bastante que fuñó el equipo de profesional para que yo le diera la entrevista ¿cómo te traicionó? el gobierno vamos a hacer la que quería meterme en su pecera la pecera que tiene yo no pero hacemos aquí vamos a hacer la normal yo soy una persona así le hicimos y después hace un cortecito donde me hace ver mal con cortecito de la entrevista como yo yo soy un alcohólico tú cortas alcohólico tú cortas mujeriego tú cortas y hace y así monta eso y hace que pone la señora que dice veamos este caso y me pone ahí yo creo que es injusto ya que yo tomé mi tiempo ¿y tú lo llamaste? no no lo voy a llamar no lo voy a llamar ahí no hubo una excusa tampoco no ni me la va a dar la excusa ni la necesito él es un muchacho de 20 años tiene ansiedad de trascender hay una competencia muy grande una competencia muy grande pero entiendo que hay que competir arriba hay que competir arriba no hay que competir con bajeza compite con calidad compite con criterio compite con base no discuta con nadie que no esté primero como dice a la altura del conflicto una y otra que no esté en disposición de aprender en el proceso ¿qué equipo tú eres? me dice ¿cómo yo te convenzo para que se haga lucha? insulso 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 discutir contigo discute con la persona que tenga capacidad de analizar escuchar coño procesar algo y decir te la doy yo si la he dado a mucha gente que sea adverso te doy esa ¿no te interesaría rapear porque tú puedes? tú tienes mucha fluidez y eso es hablando arriba de una pista puedo hacerlo puedo hacerlo pero sé que me voy a agenciar un grupo de gente que va a decir ahora quieres ser de embocero ahora quieres ser esto y eso ahora quieres ser yo digo para llegarle ese público con un mensaje ¿cómo le llegamos a esos muchachos jovencitos Fausto? le estoy cayendo con la comedia el pasito le estoy cayendo con la comedia vuelvo y te retomo la filantrópica que a través del arte de las obras de teatro ahí estoy tratando de con mi hermano Renato Dizela mi maestro que fue maestro mío que ya tenemos una obra en Kiu que se llama que se llama un comercial para Máximo Gómez para volver al teatro a volver al teatro teatro ya he hecho teatro comercial quiero volver al teatro teatro Irving voy a contar contigo para que me haga Máximo Gómez y quiero hacer cositas así cositas así yo entiendo que lo clásico debe llegar a los barrios cuando yo vi por primera vez un violín me volví loco porque nada más había gurita tambora claro no estoy entrando en menosprecio de esas dos algo exótico para nosotros código bandera código patria la güera y la tambora pero cuando usted tiene contacto se te abra tu mente se te abre usted va a ser yo tengo una a mí me gustaría si yo fuera diputado una ley usted va a decir una vagamundera en un tema dígalo hágalo es un millón y medio que le tenemos a usted de multa y ese millón y medio lo vamos para instrumento a un barrio donde vamos a alquilar un local no te gustaría participar en política me gustaría pero yo no sería yo sé que no no penetraría porque yo no quiero sentarme en una curva elemental brazo por leyes que han hecho otros quiero ver a voli activo quiero ver a beti activo quiero ver a juliana activo no he visto leyes no he visto nada no he visto una propuesta este país ningún bachillerato puede salir sin el inglés no puede salir ningún bachillerato puede salir sin saber leyes de tránsito ningún ningún dominicano puede salir de bachillerato sin saber urbanidad sin saber de reciclaje algunas veces tenemos materias insulsa que no nos van a salir para nada y estamos dejando eso no pueden salir ahora te voy a decir algo yo a ti para que cerremos esta parte te jodí la edición como que no fue no, eso está buenísimo a dos partes parte uno y parte dos así mismo yo te voy a decir Fausto una persona que tiene tanto que dar como tú una persona que habla de la formación que debe tener un bachiller que debe tener un niño una familia tiene mucho que dar yo te quiero decir que no pierda las esperanzas que te dé una oportunidad a ti cada vez que la necesites y que si tú sientes que Dios te está llamando yo soy cristiana yo creo que Cristo salva, cambia, transforma y sana como una persona que ha estado en la posición que tú tuviste con situaciones con situaciones emocionales con situaciones fuertes como te dije como te dije y se puede salir Fausto o sea no pierda las esperanzas yo creo que el final de este juego no va a ser para pérdida porque el que hizo los buenos somos más pero el que hizo este juego Fausto no va a perder no va a perder entonces no perdamos las esperanzas lo bueno somos más es así y lo callado somos la mayoría vamos a empezar a vamos a comenzar a dejar caer y ya están soltándose que eso es lo bueno cada rato me mandan cortecitos me dicen mira lo que dejo fuera y yo lo engancho en mi plataforma eso si te gusta no mi negro simplemente opina si no te gusta no opine yo no estoy diciendo a nadie que me siga me sumo a eso cuenta conmigo pero también te digo que no pierda las esperanzas porque gente como tú tiene mucho que dar y a veces esa gente somos los más atacados por nosotros mismos por la mente por el diablo como tú lo quieras llamar no pierda las esperanzas que tienes mucho para dar pero mucho Fausto así es no solo humor no solo humor Dios te bendiga gracias vida teletirate al haitiano con una chancleta ameno llévame a un sitio que me estoy muriendo me estoy muriendo exactamente literal yo vivía doble y me temblaba todo no podía cerrar la boca tenía la boca abierta y no podía tú eres el del 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 sí 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 el de la de la comedia y me dejó el labreo y yo no le pagué y siempre lo he dicho si me ves fiera no te pagué si te acuerdas de mí no te pagué que apareceteme un día ya tú sabes donde yo vivo porque tú viste donde yo donde yo me tiré tú te sentías preocupado por tu integridad física exacto llegamos ahí realmente sí cuéntame eso bueno ya yo soy una persona que estoy armado yo no vengo solo por esa crítica que ha hecho al mundo urbano exacto ya gracias a Dios agarraron un último muchacho y me da cosas como los maestros están en disposición de dejar lo que están haciendo ya nadie se va a ser millonario a través de una carrera y ahora como es un tarjetero óyeme la mujer que consiguió un tarjetero ahora está para 100% yo soy el mejor pagado de telemicro tengo amigas compañeras que son inclusive colega mía y tan mejor monta que yo presentadora dominicana y ni siquiera presentador tú haces un all in fan y puedo quitar esto de al tanto lo puede quitar lo puede quitar por eso es que yo no le creí la lágrima de cocodrilo de mi hermana la materialista pero ella siguió esa misma noche tiene que seguirlo yo te puedo decir que la materialista se va a meter más de 10 millones de pesos que no se lo van muchas personas claro que sí ya iba por 5 millones 6 millones lo más que te han dado por película un millón y medio yo me bebé una película me la bebí